Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a Sport & Golf, hoy desde Golf Pozo Blanco, y tengo a dos ex-presidentes y un ex-alcalde. Hay nivel hoy, eh, hay nivel. Baldomero García, ex-alcalde, Paco Cerezo, ex-presidente, y Paco Molina, los hombres de Paco, ex-presidente también. Oye, contadme, contadme, me estabais contando el tema y antes de empezar... Bueno, pues si lo haces... Tú fuiste el primero, cronológicamente hablando, ¿no? El segundo. Bueno, el segundo. El segundo, sí. Lógicamente, sí, entre nosotros. Sí, sí, entre nosotros, sí. Bueno, pues, como yo soy el quizás más antiguo, les puedo decir cómo se fundó un poco esto. Esto era una idea un poco loca de un grupo de hombres que se juntaban en un campo y pusieron una latita de estas de conserva, y la enterraron y empezaron a jugar con una bola de tenis, ¿no? O sea, a aquellos los satisfacía, les daba muchísima ilusión, y entonces, bueno, pues, propusión uno de ellos era, entonces, concejar en el ayuntamiento de Pozo Blanco, y propusieron, bueno, que en el ayuntamiento le dejaron un terrenito para hacer ellos, en fin, sus pinitos. Entonces, empezaron a construirse algunos hasta sus propios palos, y la verdad es que lo que era una idea un poco descabellada, ¿no? Una población pequeña, ¿no?, de 17.000 habitantes, pues, era un poco loco pensar en golf, pero la verdad es que el ayuntamiento empezó a gustarle a todo el mundo, y, bueno, pues, se consiguió que el ayuntamiento cediera unos terrenos, ya intervino la federación, por medio de Ángel de la Riva, que era el presidente del Andaluz. En aquel entonces era el del Andaluz. Efectivamente, entonces, él nos echó una muy buena mano. El ayuntamiento, bueno, pues, se empezó a convencer, porque ahí se empezaron a hacer muchos socios, y, claro, la masa siempre, pues, hace que las cosas se muevan, ¿no? El ayuntamiento, cuando comprobó que esto tenía éxito, pues, en fin, donó los terrenos, participó, y la federación ya se volcó en hacer un campo de nueve hoyos, porque al principio estábamos jugando en un campo, un campo de cinco hoyos, con la curiosidad de que los grines eran de arena, con lo cual cada jugador llevaba un rastrillito de madera para alisar sus grines. Rústico completamente. Rústico completamente, y, bueno, pero la afición era tremenda, ¿no? De esta manera te puedo contar una anécdota simpática de cuando los grines estos eran de arena, que tenemos el récord de campo en el mundo de haberse perdido una bola pateando. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo se consigue? Pues fíjate cómo había quedado la que yo, bueno, pues, al final se perdió la bola. Abundando en lo que está contando Paco. Sí, sí, por favor. Porque yo en aquel tiempo era concejal. La idea nació como ha dicho Paco. Yo creo que esa idea nació porque en aquel momento era un momento de esplendor de Severiano Ballesteros. Porque aquí nadie conocía el gol ni nadie sabía nada de gol, pero empezó a destacar Severiano Ballesteros de todo el mundo. Y eso quizá hizo que un grupo de personas muy reducido se iniciara en este deporte de forma rudimentaria. Y cuando la cosa fue para arriba, vinieron al ayuntamiento a pedirnos un terreno aquí en la de Esa Boyal para poder hacer un campo y practicar ellos el gol. Como te digo, yo estaba entonces en el ayuntamiento y pensamos que era una idea descabellada cederle unos terrenos a 8 o 10 personas. Claro, en ese momento no había nada. Y para quitarnos los de en medio, le dijimos que tenían que hacer, porque ya se habían constituido como club ya y todo, y tenían sus estatutos. Le dijimos que como mínimo tenían que hacer 100 socios para que le pudiéramos hacer desceder el terreno. Y consiguieron los 100 socios. Y además en un tiempo récord. Y ya tuvimos que claudicar. Y le cedimos un terreno y empezaron a jugar donde está la calle de práctica y la zona de los aparcamientos. De esa época Paco y yo no estábamos, pero Bartomero sí estaba. Y os podéis informar de cómo funcionaban entonces en aquel tiempo, con los 4 hoyos o 5 que teníais aquí, ¿verdad? Bueno, pues yo cuando yo llegué ya estaba a los 9, pero allí con la reina y con las altitas que ha dicho Paco. Yo tengo una curiosidad, pero es que además la llevo encima siempre, ¿no? Que es mi carnet. Mi carnet que es del año 10 de abril de 1984. Este es el carnet primitivo que lo llevo. Lo recorté un poquito de aquí, pero es un orgullo para mí llevarlo. Por muchísimas razones, ¿no? Y yo empecé a jugar muy pronto. Curiosamente yo tenía una dolencia en la espalda y me dio por ir a un médico, que era una joya ese médico, del pobre difunto. Pero lo tengo siempre muy presente. Y fue el que me dijo que el mejor deporte que yo podía hacer era el gol. Yo jugaba al fútbol normalmente. Y bueno, pues lógicamente aquello que en aquel tiempo las mujeres siempre nos ponían problemas a la hora de, por el tiempo, porque el gol necesitaba su tiempo. Yo siempre he estado, he sido comercial y he estado fuera de casa y claro, llegaba el fin de semana y se perdía mucho tiempo. Y mira por dónde, como mi mujer estaba presente, pues lógicamente aquello supuso un espaldarazo para que yo me incorporara al gol. Estamos hablando, pues, de esos años de 84, yo me di de alta como socio y en ese momento empezó mi vida en el gol, ¿no? Con la ventaja de que luego, lógicamente, se incorporaron mis hijos y ya, pues, en mi casa, pues, ha sido la familia. A ella no hemos conseguido que se incorporara a mi señora, pero bueno, de hecho, ha vivido mucho el gol. Ha vivido mucho el gol. En aquel momento y haciendo hincapié al hilo de la conversación de lo que teníamos, es curioso cómo se venía aquí en aquellos años y debajo de una encina de allí de la entrada, que era donde podíamos aparcar los coches porque el resto era campo de gol ya. Yo ya que digo que yo conocí los nueve ya hechos, pero muy chiquitos, lógicamente. Sí, pues, allí nos podíamos juntar rápidamente 30 o 40 personas. Debajo de la encina que se ponía un mostrador de estos de chapa de los de las ferias y después echábamos nuestra cervecita y el rato curioso. Sí, es que sí, ahora voy a contar un detalle de la encina. Paco también está con ganas, ¿eh? Que lo haya intentado dos veces. No, yo lo que pasa es que queréis seguir con la cronología de... Pero espérate que voy a contar un detalle de la encina. Pero va que juegues juntos ese señor Alcina, ¿eh? Sí, señor Alcina. Aquí vamos a hablar por minuto o por kilómetro, ¿no? Vale. Yo empecé a jugar al gol porque ya tenía una edad que... Yo he practicado muchos deportes, pero ya tenía una edad que no podía practicar nada más que este. Y además tenía conocimiento de estas instalaciones y quería aprovecharlas. Entonces mi amigo Teleforo me prestó un par de palos o tres y vine un domingo yo a practicar en la calle de prácticas. Entonces no existía nada de lo que hay aquí, solamente esa encina que hay en la puerta de la calle. Y yo llegué aquí un domingo a media mañana y me encuentro esa encina, debajo de la encina una mesa, con cuatro relojes. Porque eran los trofeos de entonces. Y la gente estaban todos jugando. Y los relojes ahí solos. Y yo me puse a dar bolas ahí en la calle de prácticas. Y digo, voy a vigilar los relojes porque van a ir a jugar y se los va allá. Y estaban todos jugando y no había nada más que eso. No había nada más que la encina, que era el refugio y tal, y el campo, que sabían jugar al campo. Esa fue mi entrada en el campo. ¿Y le diste eso? Sí. Con lo cual te aficionaste. Sí. Bueno, yo no tenía más remedio porque yo sabía que ya a esa edad, yo tenía ya casi 60 años, no podía refugiarme en otro deporte, nada más que en el golf. Y luego cuando descubrí y empecé a utilizar estas instalaciones, pues estoy encantado porque esto es un privilegio que tenemos aquí. Es un privilegio. Porque no sabemos valorarlo la mitad de los que están por aquí. Bueno, efectivamente, ya digo, siguiendo con la cronología un poco de cómo se hizo este milagro, porque hay que llamarlo milagro. La verdad es que yo un día, bueno, le hicieron el socio a muchas personas, por eso, por juntar números, ¿no? Pero al final la directiva hizo, hacía un trofeo para los socios que no habíamos jugado nunca. Nos dejaban un palito y nosotros dando. Total, a que yo nos enganchó bastante. Pero al terminar, pues tenía que tener la costumbre, bueno, de estar a parcería que decimos aquí. Y irse a tomar cerveza, así, un aperitivo y todo el condicionado. Y entonces, bueno, pues, estaba que al día un poco lo viendo, nos metimos en una nave pequeñita que había ahí. Y me dijo el anterior presidente, bueno, que todavía vive, el fundador, Pedro García Moreno. Me dice, Paco, hombre, tú que tienes influencia, yo era gerente de una empresa de materiales de construcción. Y dice, ¿por qué no decimos el ayuntamiento y que no es aquí un chupón francés, decías, una chimeneita, ¿no? Para una chulatita, pues, en lugar de hacer una... Bueno, estamos ahí, estamos más a gusto que la más. De verdad que un amigo mío, arquitecto, que era José Luis Amor, que jugábamos también junto a aquel trofeo, y le dije, bueno, ¿por qué no vamos a hablar con el alcalde? Y le decimos que ya está, un número de personas. Efectivamente, fuimos nosotros, porque ellos no querían ir, porque ellos ya les hemos pedido muchas cosas, a ver si nos van a... O sea, fuimos nosotros y le dijimos al alcalde entonces, Antonio Fernández, que, bueno, la historia merece la pena tenerlo en cuenta y hacer una instalación un poquito más de acuerdo. El hombre, yo dije, mire, pues, no os preocupéis, venga, hacerme, como José Luis era arquitecto, se me hace un pequeño proyecto, de una casita, y ya, pues, sí, ya vamos haciendo yo cosas. Con la miedo que teníamos de que nos dijera que no, hicimos un pequeño proyecto, un anteproyecto, y cuando llegamos, pues, era una otra sorpresa que nos dice el alcalde, y dice, pero, hombre, esto es muy pequeño. No le dejamos terminar la frase, nos salimos de... Mañana tienes aquí uno más grande. Bueno, luego. Bueno, luego. Y así fue cuando hicimos, ya empezamos ya a hacer la casa, la casa de club, en fin, y hacer ya algunas cosillas, que luego directivas sucesivas, pues, han ido aumentando, lógicamente, y todo el mundo ha ido poniéndose un poquito de arena hasta tener lo que tenemos. Ya que ha salido hoy la conversación, José Luis Amor, quiero hacer una mención especial para él, porque es una persona que ha hecho muchísimo por este club. Fue vicepresidente con Paco y vicepresidente conmigo. Este chico es arquitecto, no era muy aficionado al gol, pero todas las infraestructuras que hay aquí, todas las obras que hay aquí, las ha proyectado él desinteresadamente. Y tanto Paco como a mí nos ayudó muchísimo en la gestión de nuestra junta directiva. Y es una persona que no ha estado muy valorada. Y yo creo que es de las personas más importantes en la historia de este club. Espera, vamos a seguir ahora en una segunda parte, ¿os parece? Pero cortamos aquí, que es que si no, luego no hay quien mueva el vídeo. Entonces, volvemos ahora mismo, suscríbanse, por favor, que cada vez somos más. Síganos en redes sociales, que cada vez somos más. Y no olviden que estamos grabando desde Golpozo Blanco. A mí es un campo que me encanta, personalmente, es muy divertido, y muchos campeones de España dicen lo mismo, luego lo irán. Volvemos, hasta luego. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? Esta es tu oportunidad. En el Club de Golpozo Blanco y la Academia Gol 86, podrás iniciarte por solo 5 euros. Un curso que está subvencionado por la Real Federación Española de Gol y la Real Federación Andaluza de Gol. Aquí abajo te voy a dejar el lelace, que es holagol.es, y mi teléfono de WhatsApp, que es 678-588-420. Te esperamos. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfe. Gracias. Hasta luego. Chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golpozo Blanco te damos la solución, tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 WhatsApp, más 34-667-70-7842 ¡Contáctenos! Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuribentiuno.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo. Del lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe. La van a encontrar en la página web de mesasillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet. Una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llegan a las redes mías personales, llegan a las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumac 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. ¿Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo? Centuri21 se lo va a dar y específicamente Centuri21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial, centuri21.es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor jorgorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Es la mejor marca estadounidense y mundial, que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista. En su página web, soygolfista.com.co.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Epic Española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy Coaching Gold Radio y Televisión. Hola, soy Alfonso Buendía y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Segunda parte, aquí estamos, hemos hablado un montón, nos hemos fumado un cigarro, se han bebido una cerveza, porque yo la he dejado, a ver si la de una vez adelgazo, pero tenemos muchísimas cosas que contar y entre ellas es que tenemos que hacer otro programa jugando los cuatro, si os apetece. Por supuesto que sí. Jugando bien no he dicho, digo, jugando, punto. Tú lo has dicho. Eso es eso, me entiendo. Contarme más cosas. Cuéntame de la escuela, que tú estás íntimamente ligado a la escuela, porque tu hijo estaba ligado a la escuela. La escuela realmente aparece en la época en la que Paco estaba de presidente o tú, ¿no? Pues los dos. Los dos, en parte, ¿no? Y lógicamente, pues claro, mis hijos se incorporan porque, ya digo que mi hijo mayor en aquel tiempo, pues podría tener, cuando yo empecé a jugar a gol, pues tenía tres o cuatro años, habían pasado algunos años cuando ya se consolida un poco más el campo en serio y se plantea plantear el tema de la escuela, porque es verdad que aquí, en este pueblo, todos los deportes se mueven a través de escuelas, todos los deportes a través de escuelas. Y considerábamos que era súper importante para darle continuidad al proyecto del gol, ¿no? Ellos como presidentes o miembros de aquellas directivas también lo vieron sumamente oportuno, vamos, también lo vieron, ¿no? Fueron los que lanzaron la idea y lógicamente, pues yo como padre, pues a mí me vino estupendamente, porque acto seguido mis tres hijos se incorporaron, Ángel el mayor, Pepe después y Gloria la pequeña y los tres jugaban perfectamente y bien, por cierto, y bueno, se pasearon por Tandalucía en los campeonatos de cadastres infantiles y tal y bien, ¿no? Y bueno, luego ya ocurrió la desgracia de que Ángel se nos fue con 24 años, que era el mayor, en aquel entonces, con Handicap 3, ya, y las circunstancias de la vida, y entonces el club, coincide también que estaba Paco Cerezo de presidente, ya toman la iniciativa de ponerle, junto con el ayuntamiento, le plantean al ayuntamiento y toman la iniciativa de ponerle su nombre a la escuela de gol, que en ese momento no tenía, la escuela de gol municipal, entonces ya se le puso escuela de gol municipal a Ángel García Salamanca, que era el nombre de Ángel, ¿no? Y bueno, aquí continuamos, Pepe continúa, aunque él es más triatleta y el gol lo ve todavía un poco más lejos, pero bueno, concretamente el sábado estuvo por aquí y sigue ahí al pie del cañón y Gloria, pues un poco menos, pero bueno, que la familia estamos aquí entroncada y lógicamente desde que ya está el nombre en la escuela, pues mucho más, ya esperemos que empiece también la otra generación y ya han hecho algún pinito la primera nieta también. Ahora ya que... Bueno, contadme más cosas. Bueno, yo recordar que este señor, y luego al final lo va a decir, ustedes ven muy a menudo a José Miguel Fernández y Fernández, que es precisamente el profesor y el director de la escuela a día de hoy. La escuela. Pero él lo llevaba de chiquitito en el coche y tiene un par de anedudas que si nos da tiempo le vamos a meter la puya a José, que va a ver el programa y seguro que se van a reír. Pero esa es otra historia. Sí. Bueno, contadme más cosas de cronología, de... Y bueno, pues continuando con la... Con las hormigas voladoras que hay hoy aquí, ¿eh? Con la analogía, pues ya te digo, cada cuatro años, creo que hay un presidente que repitió dos veces, se ha ido renovando y la verdad es que eso ha sido muy bueno porque todos han ido apoyando y todos han ido haciendo alguna cosa. Cuando uno llega siempre tiene que dejar su seña, ¿no? Y entonces pues las directivas se mueven mucho. Otra cosa es que ya si está durante mucho tiempo ya se queda la cosa paralizada. Buena idea, muy buena. La buena idea ha sido esa, ¿no? Que han pasado muchas personas por ahí. Unos con más de acierto, otros con más de acierto, pero todos, 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 todos se han volcado con muchas ganas. De hecho ahora tenemos elecciones, me parece que en noviembre, ¿no? El 3 de noviembre. Eso es. No, el 3 de noviembre es trame, el 6 de noviembre es aquí o al revés, no lo tengo muy claro. El 6 de noviembre me parece que... Bueno, el caso es que parece que va a haber más de una candidatura, cosa que también es bueno, porque bueno, todo el mundo se estimula y demás. Y ya te digo, pues poquito a poco hemos ido haciendo cosas. La verdad es que el cruz a consolidar, la escuela ha sido muy importante, porque ya te digo, todo esto que he contado Aldomero, de estos chiquillos que entonces tenían pues 6, 7 años, José Miguel ha llegado a ser profesional y el resto, bueno, pues porque no se han dedicado a poco, pero tenemos muchos chavales con handikas 3, handikas 4, de handikas 5. Y luego hemos tenido campeones infantiles de Andalucía, creo que de Benjamines también tuvimos un campeón y la verdad es que da gusto verlo. Esto lo tienen otra escuela, nosotros no tuvimos profesor. Claro, claro. Ese es el secreto. En la época de la directiva de Paco, pues se trajo un profesional. Aquí no había nunca un profesional y fundamentalmente la labor del profesional fue crear la escuela infantil y luego también para mayores, porque mucha gente se inició al gol con él, que fue Dani Nieto, que ahora está en Córdoba. Y ese fue el secreto. Y entonces había una escuela infantil que habría 40 o 50 niños. Es decir, había muchos niños, muchos. Y había una afición tremenda y salieron muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Luego también tenemos que decir que la federación, por supuesto, Ángel del Riva, que fue el promotor, ha sido el alma mater del campo de gol, pero luego tengo que hablar de la presidenta que en paz de... La presidenta de Nacional. Nacional, de Enmovilaciones, que nos trató fenomenal. Yo, por supuesto, tenemos que ir a todas las asambleas porque nosotros íbamos siempre a reivindicar, nosotros íbamos siempre a pedir cosas. Lo habéis dicho antes con el ayuntamiento y ahora con la federación. Exactamente. Entonces, en la federación, bueno, pues yo me enteré de que había un capítulo que era bastante importante para los campos públicos y en una de las asambleas, pues lo dice Sabedio, ¿no? Este capítulo llega muy poquito al primer campo municipal de España, porque esa es otra, esa es otra anécdota que a mí se conviene contar. Cuando estaba de presidente, ¿cómo era el que nos reconoció como primer campo municipal? Figueroa Zatín. 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 Figueroa Z Y claro, aquello era importante, porque cuando yo vi los presupuestos, a la cañada les damos mucho dinero. A aquel campo, al de Santander también, y a Pozo Blanco les damos, pero más bien poquito. De aquella asamblea, de mi indicativa, salió que Eymann me dio la razón, y dice, mira, pues sí, vamos a... Y de ahí, desde entonces, han venido bastante dinerito, bastante ayuda, tanto económica como moral, por parte de la Federación Nacional, a la que tenemos que darle muchísimo la gracia, porque de verdad se volcó con nosotros una barbaridad. Claro, y si es que es lógico, este campo no tiene recursos. Con la cuota de socios, y con la gente que hay aquí, no tiene recursos para... La cuota de socios me parece que es 50 euros al año, ¿no? No, 80, 80, es mucho más, mucho más, señores, 80 euros. Pero es que con eso, entonces, la labor de la Junta Directiva es buscar dinero. Claro, permanente. Porque si no, no pueden hacer aquí nada. Más vale de pedir que de robar. Y nosotros, por lo menos en el tiempo que hemos estado nosotros, ¿dónde hemos buscado dinero? En la Federación Española, en la Federación Andaluza y en el Ayuntamiento. En el Ayuntamiento. Y ya está. Y hemos conseguido mucho dinero, y hemos conseguido muchas cosas, pero hay que buscarlo. Yo siempre le digo a la Junta Directiva que hay, que el presidente, la primera función que tiene es buscar dinero. Sí, sí. Porque no tiene recursos para que esto funcione. Aparte que el Ayuntamiento ayuda mucho, porque tú sabes que hay aquí un trabajador del Ayuntamiento. Sí, sí. Y luego el Ayuntamiento tiene competencias en muchas cosas que hay que hacer aquí. Bueno, hoy no, que está de vacaciones, pero normalmente está, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es fundamental, es fundamental, porque aquí no hay recursos. Nosotros cuando íbamos a Madrid o cuando íbamos a Málaga, no íbamos a pedir dinero. Yo cuando levantaba la mano en la Federación, me acuerdo una vez en Puerta de Hierro, que fue cuando le conté esta anécdota que te contaba antes. Allí en Puerta de Hierro había una perdiz, en un saque había matado, no sé si fue un conde, un duque, una personalidad, ¿no? Y lo tiran allí como un rofeo que había matado, estaba en ese caído el perdigón. Digo, bueno, esto es difícil, pero más difícil era lo que te contaba antes, ¿no? Perder una bola pateando es mucho más difícil que matar un perdigón. Anécdota. Y entonces, claro, cada vez que la notaba, bueno, Paco, ¿qué quieres? Digo, pues, ¿qué voy a querer? Me voy a querer, cariño y dinero. De hecho, él me viene aquí un par de veces, un par de veces o tres. Luis Álvaro de Borques, que también falleció recientemente, era muy amigo nuestro. En fin, hay que hacer relaciones, hay que moverse y no se puede quedar sentadito, porque entonces aquí no se hace nada. Buscar dinero, como bien decía Paco, buscar patrocinadores, entonces hacíamos muchos trofeos, trofeos todos con su pequeño ágape del terminal para todos los jugadores. En fin, es fomentar, es fomentar. Era lo que creaba, realmente el club se cimentaba sobre esos trofeos que se consolidaban muchos domingos y eso hacía venir las familias. Unos porque jugaban y otros porque les gustaba el ambiente y al final se creaba aquí un mundo que era el club, lo que era el club, no ya el juego del gol, sino el club que iba paralelo. Es verdad que desde que se ha empezado a hablar se ha estado nombrando a un montón de gente y yo creo que todo el mundo se merece. Todas las personas que han desfilado por aquí, cada uno que haya aportado su grano de arena, se merece todo. Y se ha referido, ¿no? Tanto a nivel del club, presidentes, directivas, personas que sin estar en la directiva también han colaborado y cuando hacía falta venir a quitar piedras, venían. Es decir, que aquí ha quedado piedras. Aquí ha colaborado todo el mundo en la medida que ha podido y la federación, pues no hablemos. Pero hay algo que es sumamente importante, que también se ha referido, ¿no? Voy a hacer hincapié y un poco también porque a mí me tocó estar dos años en el ayuntamiento. Yo diría que fue fundamental, ¿no? Aparte de cesión de terreno, aparte de tener una visión en un momento determinado que no era fácil con esa anécdota que contaba Paco Cerezo, que a él le hizo yo en aquel tiempo de concejal, pero tuvieron una visión, tuvieron el momento de decir, vale, es una forma de hacerlo. Pero es verdad que traer a Pozo Blanco un deporte en aquel momento considerado de élite y que el ayuntamiento se dispusiera a abrir la mano, era complicado. Supongo que además era el ayuntamiento socialista en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, era complicado y aquello tendría sus dimes indirectas y él lo sabrá, ¿no? En aquellos plenos o en aquellas reuniones. Después, sinceramente, aquí ha habido ya ayuntamientos de distintos colores, políticos y, sin embargo, todos, sin excepción, se han volcado con el gol. Todos, sin excepción. Ojo, no solo con el gol, con el montón de deportes que existen en Pozo Blanco. Todos los deportes que aquí en Andalucía el gol y el deporte se ve como una industria y eso es algo que no se ve en el resto de España muy a menudo. Efectivamente, y entonces el ayuntamiento se ha volcado y se vuelca, no se ha volcado, y se vuelca perfectamente con este club. Pero hay algo que es muy importante también decirlo, es que este club es mucho también la disposición que ha tenido con el ayuntamiento. Es que esas instalaciones, ha habido muy pocos clubes que hayan aportado pasta para instalaciones en Pozo Blanco y, sin embargo, el club de gol se ha aportado un dinero y esas instalaciones han salido de las arcas del club de gol en un porcentaje bastante alto. El patrimonio que tiene el club de gol, no es solo del ayuntamiento, el patrimonio también tiene una parte importante. Importante el club. Hemos hablado fuera de micro de Salvador González y yo me gustaría recordarlo, porque Salvador González es otro de los grandes benefactores de este club, porque cuando él vino aquí la primera vez, que vino en un interclus con la duquesa y vio cómo estábamos y cómo funcionábamos y lo que teníamos, era una persona de un corazón enorme y se volcó con nosotros y nos ayudó muchísimo, no solamente en el cuidado del campo, sino en aportarnos material de su club, era el Green Keeper entonces de San Roque, todos los materiales que allí quedaban desechados nos llamaban enseguida, de maquinaria y de todo. Es una pena que eso no fuera tan pronto, pero fue una persona que nos quería muchísimo y nos ayudó muchísimo y merece la pena mencionarlo en la historia de este club. Aldomero, Paco, Paco, no podemos más, nos hemos pasado de tiempo y de pueblo y de todo. Bueno, pues quedamos para otro, porque queda mucho que contar, ¿os parece? Bueno, pues vosotros nos pillas aquí. Marta y Vianney nos pillan. Luego te contaré, esto será la anécdota con José Miguel. Bueno, esa es rapidita, rapidita solo porque hay constancia grabada. Bueno, yo a San Miguel, a José Miguel siempre digo monstruo, ¿no? Porque decimos monstruo, y dices, tú sí que eres feo. Entonces José Miguel era un gatito, cuando lo llevábamos a una competición en el puerto de Santa María, y entonces, bueno, pues llega la hora de salir, su compañero de partida preparado en el TIC, y José Miguel que no aparecía, buscándolo por todos sitios, cuando lo ven cogiéndose así con las manos, digo, ¿qué te pasa? O sea, me dice, que es que estoy que me veo. Mira, hombre, por Dios, pues chicos, el campo, ve intentando entrar un bonetero y esa fue la primera. O sea, tuvieron que esperar a sus compañeros hasta que el hombre... Déjate, las otras dos que hay, te las vamos a castigar en el siguiente programa. Vete haciendo la idea. Volvemos en nada con estos señores, porque la verdad que ya ven que aparte de ser maquísimos, simpastiquísimos y divertidos, tienen mucho que contar. A mí me van a tener que aguantar como siempre, y muchas gracias en tres días. Y, oye, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Cuídense, chao, chao. Aquí estamos en un consejo especial. Con el campeón de España 2016 y 2020, ¿no? Vas a hacerte campeón ahora también. Bueno, lo menos vamos a jugar, claro. Primero sí jugamos, claro, lo primero es eso. Has estado en Filipinas, hemos hecho programas desde Filipinas, ¿y te has vuelto para acá? Ahora en casa, un par de meses practicando y viendo que da el futuro, porque es que nunca mejor dicho, no sabemos qué es la incertidumbre total. Nos ha cambiado el mundo, tío, y hay que acostumbrarse. Ya ves que es lo que ocurre, porque sí, bueno, trabajando con ganas y eso, pero un poquito con el miedo de, seguiremos jugando, o sea, nos dejarán encerrados en cualquier sitio en el que estemos jugando dirán, ahora ya no podéis volver a casa, nunca uno, no sabe, pero bueno, o sea, reencarando lo mejor posible. Bueno, si Dios quiere saldremos de esta y saldremos bien y jugaremos y lo conseguiremos. Seguro que sí. Yo te he traído el coñazo que el otro día además te lo decía, yo a este señor no lo conocía personalmente, pero cuando los hemos visto era como si nos conocíamos de Al final cuando compartes tiempo es prácticamente lo mismo, ¿sabes? Nos falta sentarnos a comer, ya está. Es un trato. En la siguiente vamos a hacer un programa y nos quedamos comiendo y así hablamos un poco más. Ahora nos vas a decir qué es lo que tenemos que hacer para meter el pan. Yo ayer salí por primera vez después de 10 meses porque estaba muy machacado, todavía me queda, yo he pasado el COVID, que creo que... Y todavía me queda en circulación en las piernas de rodilla para abajo algunos problemitas y allí ya me nancé. Y joder, trípate en todos los sueños. Así que a ver si me dices cómo lo soluciono esto. Bueno, pues realmente es un ejercicio bastante simple bajo mi punto de vista que no necesitamos ni muchos instrumentos ni nada y es lo que, no sé si técnicamente será lo más correcto del mundo, no sé, pero por lo menos a mí a día de hoy es lo que me está funcionando y lo que voy al patin green y en 20 minutos me está metiendo, digamos, me está poniendo orden. A ver, tengo las varillas, ¿por qué me las traigo? Porque, bueno, siempre podría hacerlo con la cuerda que tenemos y tal, pero la manera que tengo de realmente llevarme una línea recta, o sea, digamos que empiezo desde el centro derecha del hoyo, no en el borde porque sería muy a la derecha y simplemente lo que le busco es tener una continuación lo más recta posible, que bueno, con las varillas pues es relativamente sencillo para que esto me sirva ahora de referencia, que ahora lo verás y aquí al usar el paralelo, pues mira, medianamente es bastante sencillo y bastante rápido, no tienes que, ya previamente he buscado que esto de modo, la idea de esto de jugarlo en caída cero, es decir, que siempre la caída del green no lleve. Aquí no, aquí hay caída. No, lleve, sí, pero muy poquita. Muy poquita. Como ya hemos tirado antes de alguno, más o menos, se ve. Me has hecho pruebas, sí. Claro, a ver, mi varilla para qué me sirve. Realmente, bueno, pues lo tengo un poco de referencia a la hora de jugar, sé que estoy enfrentado, que la línea que mi pad, digamos, la línea que yo veo al mover mi pad es más menos recta, pero realmente lo uso por esto. ¿Por qué? Porque ahora me traigo un par de tis, simplemente para marcar aproximadamente el tamaño de la cabeza del palo y, bueno, te vuelvo a decir, yo no sé si es técnicamente lo más correcto del mundo o no, pero a mí me ayuda a tener la cabeza del palo en perpendicular con la varilla, por lo tanto, por lo menos tengo una relación con el hoyo siempre, con esto, con los tis, controlo por dónde estoy pasando y lo que hago realmente, que esto sí es parte de la técnica, es que le añado un tis y se lo pongo aquí detrás cortito para que me obligue a, en mi caso por lo menos, que siempre he sido quizá un poco de hacer el back swing un poco largo, es al no desacelerar, al hacerlo corto, pues llevo el palo y todo el rato pretendo llevarlo mucho más conectado con el abdomen, hacer un movimiento un poquito más corto, más compacto y, bueno, vamos a ver si trabaja, ¿verdad? No te preocupes que si no la metes la repetimos. Sí, claro, claro. Hombre, no sé si entrará o no, o sea, salió bastante, 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 bastante fea. Luego nos dicen que hacemos tomas a propósito para que se hagan, han visto ahí. Claro, ese salió muy fea, además que le ha movido bastante chungo, es que el gris no es el mejor, por otra parte. Quiero decir que encima estás lesionado de un talón y te va haciendo daño. Sí, no ha querido entrar, una más. Bueno, oye, es también los micros que te van incomodando. No, que va, que va, que va, ¿quién incomoda de nada? No entra porque, en realidad porque no está fácil, es lo que ha dicho, tiene un poco de caída, pero, bueno, es el que hemos, relativamente el que hemos buscado rápido. Luego, al final, todo, es que ruedo una pa' calado. Luego, todo, al final, en nuestro club conocemos el Pax, o sea, en nuestro patin green, sabemos rápidamente cuál es el que es más recto y, o sea, por lo menos siempre tenemos las referencias, ¿no? De... Anda, metera, que vamos a quedar muy mal, joder. Sí, claro, claro. Es que no está fácil, es que tiene un montón de... Se mueve la bola, se bumbaba el salto hacia los lados. Tiene muchos bollitos el green. Es que este es sorprendente, los greeners están fantásticos en el campo, eh. A mí, oye... A ti te está gustando el campo, ¿verdad? Están muy bien los greeners. Los greeners están de moda. Pues lo que es este sí, son los greeners tan magníficos. Y el otro día lo ha conocido muy bien. Y es que, coño, el patin green este, no entiendo por qué no lo tienen igual. Porque, al final, lo que tiene este, sí se nota es una cantidad de colchón que los otros greeners no tienen, que están firmes. Es que, ves, tiembla, la bola tiembla para la derecha aquí rápido. Y si la saca de la línea, o sea, puede estar aquí tirando un rato. Bueno. Que ya crea que no van a entrar. Joder, esto ya va por propio. Puede estar aquí hasta que salga de noche. Puede estar aquí hasta que salga de noche, aunque corte. Ahora. No, no, es que sale... O sea, la bola tiene que ir para allá, pero no la deja, no la deja. Bueno. Así te emplazamos para hacer un programa la próxima vez, dar otro consejo y... Buscamos el sitio bueno. Y buscamos el sitio bueno. En el que entre. Y esto es la demostración de que hasta un campeón de España las pasa puñetas en un campo... No, hombre, que si lo hacemos entrando, pues es como... Y eso se va a ir para otro. A la que sale bien, se va para otro. Pero bueno, es la demostración de que esto es la vida real. Es la vida real, efectivamente. No hacemos otra cosa. Bueno, muchas gracias. Sobre todo gracias. Síganos. Más consejos siempre, en cada programa. ¡Hasta luego! Coaching Gold Radio Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión.